Eran dos mejores amigos que estudiaban en el mismo colegio, se conocieron cuando solo tenían 10 años. Ahora que ya eran adolescentes empezaron a desarrollar un afecto no de amigos, sino de algo más. Siempre estaban juntos y hacían todo juntos. Una tarde que estaban jugando, uno toma el valor de escribirle en la mano que le gustaba, no como amigos, sino que más que eso. Pues decirle que le gustaba fue un grave error, pues el chico castaño estaba tan confundido que decidió salir con una chica, pensó que así olvidaría a su amigo, que quizás solo estaba confundido y que solo era una etapa. Por más que la miraba y trataba de olvidarse de su amigo, los recuerdos de Han estaban allí. Por más que hizo todo posible para olvidarlo no pudo, su corazón dolía mucho que sentía que se partiría en dos. Estar alejado de su amigo dolía tanto que sentía volverse loco. Miró hacia la ventana y recordó la vez en que juntos sembraron una planta como muestra de su amistad. Así que salió y regó agua hacia la hermosa planta. Pues Leigh Noh no era el único quien lo pasaba mal, Han se arrepentía de confesarle sus sentimientos a su amigo. Lo único que podía hacer es aferrarse a su camisa y llorar. Ninguno de los dos sabían qué hacer, así que Leigh Noh tomó la iniciativa de escribirle una carta, donde le decía que se iría a otro lugar. Han no podía creerlo y quemó la carta. Leigh Noh en el transcurso de su viaje tuvo un accidente. Han corrió hacia el au que haya sido un cobarde por alejarse de él. Han Ji-Song. Han Ji-Song. Leigh Noh estaba muy enojado porque Han llegó a despedirse de él. No lo quería ver, porque con solo verlo deseaba abrazarlo. Mientras desempacaba encontró un calendario con la fecha marcada del cumpleaños de Han. Luego una cámara donde tenían recuerdos muy valioso. Han sube al autobús y se le vienen recuerdos muy felices. Se arrepentía mucho de haber roto su amistad. Si tan solo podía retroceder el tiempo ahora estaría junto a su amigo, quizás abrazándolo y hablar por horas hasta la madrugada. A veces pensamos que todo puede salir bien, pero no pensamos en las cosas si saldrán bien o mal. Lo importante es que lo intentaste. Quizás haya una segunda oportunidad no como amigos. ¡Suscríbete al canal!